www.feyyaz.com Yo recuerdo haber estado alguna vez en este espacio, me suena de algo. Y la verdad es que hacía tiempo que no entraba y cada objeto, quizá algunos no, pero hay muchas cosas que me traen recuerdos. Se me ocurre que es el sitio ideal para hacer un club literario. Si fuera la primera vez que entrara ahora, pensaría en abrir uno. Para que como si fueran semillas de las que nacen flores, estos versos, a lo largo de la noche, puedan nacer buenas. De momento vamos a empezar con poesías de aquellas personas que deseen compartirlas con los demás. Han abierto el micro con el tele. Ha sido ese. Tenía una idea, una idea abstracta de crear un lugar de encuentro cultural o no sé muy bien qué. Iba con mi amigo Albert, que es una de estas personas, y yo me paré y le dije, pero ¿dónde vamos a encontrar un espacio que sea perfecto, ideal, que sea mejor que este en Barcelona? Y me dijo, pues en cualquier sitio. Mira, por ejemplo, nos habíamos parado justo enfrente del Coronopios y dijo, aquí mismo. Como el día que entramos en el local, yo creo, todavía recordar, ¿no? Que cuando había recorrido cuatro o cinco pasos, empecé a sentir como una especie de enamoramiento, de haber encontrado un espacio ideal para proyectar. Todavía no sabía muy bien qué. Y este fue un poco el inicio de esta travesía. Si esto, en vez de llamarse que es el amor, se hubiera llamado la nueva teoría del poliamor, no seríamos los que somos. Habríamos llenado esta sala por todos los... Un salto de la violencia como primera, segunda y tercera línea. Nunca he tenido que pasar bien, pero faltase con ella. Podría describir nuestra pasión y su tragedia, porque nosotros desvirgamos el verbo amar. Yo soy el tipo S de las que nunca he tenido, que llevaba una serra mecánica, subido en 2018 y cortando en el área. Yo soy, hoy estoy, que no quieres ser tu amigo. Yo soy todos los amigos imaginarios. Hubo mucha interacción, que sobre todo se cohesionó con el micro abierto. La primera vez que hicimos un micro abierto, que fue creo que un martes en realidad, y se fue generando una comunidad de personas con inquietudes artísticas. Solo por cursidad le fui a la chica que lo llevaba en ese momento, que se llama Albató, y le dije, oye, oye, ¿esto cómo funciona? Y me dijo, esto pues te apuntas, tienes siete minutos, y tú sales aquí y haces lo que quieras. Llegué a Cronopios porque yo, después de muchos meses escribiendo, quise recitar. Y fue a finales de mayo de 2017, concretamente. Me acuerdo muy bien porque me cambió la vida, no por otra cosa. Si fuera otra tontería no me acordaría. Yo soy un rapsoda, o sea, es decir, una persona que se enamora de los poemas. Yo he venido al club, básicamente, para ensayar. Pues mucho, me ha cambiado mucho, en el sentido de que me ha hecho crecer mucho en muchos aspectos. Conoces a mucha gente que te aporta experiencias y, sobre todo, para probarme a mí. Sentirme cómoda y entender que el arte se comparte. Es un evento participativo, donde tú vas y no eres un mero espectador. Si quieres, puedes ser parte del contenido. Y esto, tan sencillo, es casi una revolución en este momento histórico. Porque a la gente se le ha negado la palabra. Un lunes, es que estamos hablando de lunes. Esto, o sea, gente que trabaja, gente que estudia al día siguiente, se quedaba un lunes hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Y fue probar un día en Cronopios. Y llevo dos años más de lo que me iba a quedar, prácticamente. Me gusta decir que por lo que descubrí allí. Tenía un toquecito de magia. Como muy bohemio y tengo otra vez cada personaje. Era muy bonito. Y además creo que era como el sitio común de la gente rara. Era un sitio acogedor, donde había la zona de actuación, pero también había una zona donde charlar. Y entonces era muy guay porque empezabas a hablar con gente como tú, creativos como tú. Quizás sí, vivíamos en una especie de utopía, de locus amoenus. Y esto pues a la larga de las situaciones se fueron complicando. Hubo un primer cierre que era porque realmente no teníamos licencia. Abrimos de un modo bohemio, a banaletre, a ver qué pasaría. Y luego conseguimos poner la licencia, lo teníamos todo en orden, pero también quizás factores económicos no nos permitían una solvencia. En octubre del año pasado el crópeos hubo tenido que cerrar y ahora estamos cerrados de momento. Entonces cuando cerró había gente prácticamente huérfana. Estuvimos vagando en el desierto los poetas, vagando por las calles y haciendo micros abiertos por las calles. Me tocó animar el micrófono abierto y yo no sabía que cerraba. Y ese día estuvo súper chulo, me acuerdo, súper bonito. Yo al menos lo pasé muy bien. Y al otro día me dijeron, oye, el crónopio cerró. Algunos lo sabían, yo no lo sabía. Que nos quedamos huérfanos, nos quedamos huérfanos de ese club y de ese espacio y de lo que significaba, y de la familiaridad y amistad que se había creado entre los socios. Fue como cortar alas. Yo estaba un poco triste. Sí que ya se esperaba porque como que ya estábamos advertidos y advertidas de lo difícil que era mantener un espacio cultural sin ánimo de lucro y demás abierto, que es tremendamente difícil en Barcelona. Eso también nos unió y empezamos a hacer muchos micros abiertos en el puerto. Los lunes hacíamos un micro abierto de todos los que querían, habían ido al crónopio. Incluso había uno que se quedaba en la puerta por si venía alguien y decirle, no, no, es que aquí no se puede, vamos a dar. En ese cierre hicimos la reflexión de que creemos que el ayuntamiento, las instituciones, el ayuntamiento porque es la entidad que nos ha ayudado algunas veces, pero en general las instituciones no apoyan suficiente la cultura de base y nosotros no nos han dado un apoyo suficiente como para poder vivir y crecer. Bueno, creo que apenas llegaron ayudas o no llegaron directamente. Qué coño, no, no, qué coño, va a llegar de arriba. Un sitio que lleva insuflando cultura y que ha sido vanguardia prácticamente, ha sido vanguardia en cultura underground y en expresión de la gente que no es nadie, de repente se cierra y no hay ayudas, no hay nada, no te dan otro sitio, no te dan ningún tipo de solución. Y ahí sí, me acuerdo que hicimos una protesta en la calle, hicimos un micrófono abierto afuera de la plaza de San Jaume. Decidimos hacer pues nuestra queja en frente del ayuntamiento, un encontrarnos en la calle, encontrarnos en frente de una institución que es la que maneja la ciudad y que de alguna forma nos ignora y lo hicimos a través de lo que sabemos hacer. Yo fui a morir allí con los otros 300 que fuimos a morir a las termópilas, ¿no? Super emotivo, ¿no? Imagínate toda la plaza del ayuntamiento llena de gente de aquí expresando el arte y como reivindicación de... O sea, estas cosas se tienen que cuidar, porque es que es un hervidero de talento emergente, de propuestas culturales muy potentes, además multidisciplinares. Los papelillos de colores que de los altos corredores lanzan al aire los chicuelos como bandadas caprichosas, en sus impensados vuelos se figuran que son mariposas. Cierto, los papelillos de colores se figuran tropel de mariposas, que tienen alas, ¿se imaginan? Y, loco, los vuelve aquel momento en que parece que dominan el tenue y móvil elemento. Breves fueron sus galas y el favor de los vientos, pero mueren contentos porque creyeron tener alas. Buenas tardes a todo el mundo y gracias por venir. Vamos a hacer un acto de protesta, pero todo el mundo lo que se pregunta es que... ¿De qué protestamos? ¿O contra qué, exactamente? A ciertos financiamientos. Y esos financiamientos, por supuesto, no siempre están a disposición de lo que generalmente los gobernantes toman al final, que es la cultura. Que sólo llevo 20 puñales de colores estagados en mi alma y estoy harta de días de lluvia, de truenos que atraviesan ventanas, de sentir que es la parque a la que acecha y besarla. El que pierde de verdad, haciendo que se chape en sitios como este, como con el Cucronopio, el que pierde de verdad, porque nosotros buscaremos la vida porque somos survivors, es Barcelona. Yo sé, ahora viene una persona que... bueno, es es Colombo. ¿Vale? Segundo bujón. Primero de todo, he de deciros que es muy bonito veros aquí en las calles siguiendo luchando, porque aunque no tengamos un sitio, seguiremos luchando, ¿vale? ¿Os enteráis? ¿Os enteráis? ¿Vale? Seguiremos luchando. Me pareció una reivindicación bonita, pero estéril, porque normalmente en las instituciones la cultura es lo último a lo que invierten y es lo primero que recortan. Entonces yo sabía que eso era una pataleta, que no servía para nada, que era como un acto bonito y hermoso, pero inútil. Hay una carencia y que los promotores culturales no entienden de la necesidad que existe. Esto no entra dentro de sus cálculos y dentro de sus debilidades. ¿Y dónde era donde ocurría la magia? Pues en realidad la magia ocurría en todos los espacios del Coronopios, porque por ejemplo la barra, pues pasaban cosas, ¿no? Era un lugar muy social, pero por ahí también hay unos rinconcitos donde la gente no solo venía a ver un espectáculo o un formato, sino que también vivían el sitio. En esta, por aquí, tenemos el cuartito, donde ahora hay un poquito de trastos y todo esto, pero aquí tuvimos gallinas durante una semana o así. Tuvimos dos gallinas y las soltábamos a la hora del micro abierto, entonces pululaban por allí. Hay algún vídeo por ahí suelto en internet que lo muestra y pasaban cosas en este sentido. Incluso una puso un huevo, o sea que se sentían bien y pusieron un huevo poético. Hacíamos orgías también. No, orgías no, no hicimos ninguna. Hacíamos como encuentros orgiásticos. Y aquí es el sitio donde pasaban las cosas escénicas. En este escenario al que yo personalmente, en ámbito escénico, no me podía ni acercar dos metros, porque tenía mucha vergüenza de exponerme en público, pues aquí pasaron muchísimas cosas. Hubieron muchísimos artistas que desarrollaron sus propuestas poéticas, musicales. Y también gente que vino sin ser artista escénica y se acabó convirtiendo. Es el escenario donde un montón de gente, por primera vez, ha hablado en público a nivel escénico y se ha atrevido a recitar unos versos, a cantar una canción. Y hemos hecho en este sentido una función de decrecimiento del miedo a tomar la palabra en esta Barcelona en que vivimos. ¡Ostras! Eso es muy valioso. ¿Y por qué crees también que la gente no tenía miedo? O sea, tenía la capacidad de perder el miedo en este escenario y no en otro. Pues la verdad es que había una sensación de que todo era permitido, ¿no? De que se te recibiría y ya hicieras el poema más bonito del mundo. O cualquier cosa que fuera más o menos, se te aplaudiría y se te trataría con respeto y con cariño. Y la verdad es que casi siempre era así. O siempre. Y a mí me ha cambiado la vida, como a tantas otras personas. Porque yo era una persona muy retraída a nivel expresivo, quizá, o en parte, ¿no? Y ver que había tanta gente que se expresaba con la cultura y con el arte me dio ganas y autoestima de también intentarlo. Y también, pues esto, una confianza para desarrollarme a nivel escénico, pero también a nivel vital, pues no teniendo que ocultarme porque me guste la poesía o que tengas alguna reflexión filosófica, que a veces la sociedad te dice, bueno, esto no se dice o esto, ¿dónde vas con estos pensamientos? O la poesía cursi, ¿no? O la poesía cursi, sino llevarlo por bandera. Y ahora, pues a veces, me expreso poéticamente o recito cosas delante de cientos de personas. Yo soy el aparato reproductor de la naturaleza que constantemente se empeña en renovar el tiempo cada primavera. Yo soy Darwin que dice que eso de la naturaleza que acaba de decir usted es falso. Yo soy el primer antepasado de Darwin que concibió la teoría de que algún día sería su vida. La poesía cursi, pero es... Y me estaba muy nerviosa. Y de hecho hay un vídeo en el que salgo como un tomate de roja, porque me da mucha vergüenza cantar. Que sí, que sí. Reintentamos, ¿no? Sí. Ya tenemos. Y ahora, y gracias a eso, pues ahora lo disfruto y agustico con la vida. Pero sí, y con la guitarra, para perder nervios, para, no sé, ganar seguridad y compartir, sobre todo. Entender que no pasa nada, que es un espacio amable. Y entonces esto de que te atiendan, te entiendan y te animen y tal, y te valoren, que te valoren, o sea, es la cosa más bonita que se puede ver. Bueno, pues eso para mí personalmente ha sido mucho el poder ensayar y practicar y luego también me ha servido de conocer a muchísima gente, muchísimos artistas, muchísimas almas gemelas, muchísimos hermanos. Se nos ofrece la posibilidad de poder desarrollar otro tipo de eventos. Y aquí en La Rubia Teatre, que es un espacio cercano donde está el cronopio, que también hace más de 20 años que hacen poesía aquí los miércoles y que tiene un nombre en la ciudad. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Súper bien. Yo también estoy súper bien, súper agradable. Agustito. ¿Cómo se dice acá? Agustito. ¿Me gusta el Agustito? En fin. Hoy día es micrófono abierto, día lunes en La Rubia, como todos los días lunes estamos acá jugando a hacer situaciones de cualquier hilo. Iluminantes, espectaculares, de todo. Todas formas de expresiones artísticas. Me enfadé con el mar y le grité como solo se le grita un amigo, con los pulmones asustados y resbaladizos. Dear Stupid Brain, aprecio tus intentos, tus perezosos, pegajosos, resbaladizos intentos de funcionar, pero déjalo estar. Mi lámpara busco a los que caen, alivio sus heridas y las cierro. Y esos son los oficios del poeta. I saw Jesus on the cross, on a hill of Calvary. Soy un artista callejero, o al menos eso me considero, porque tengo que etiquetarme para poder encontrar mi lugar y ganar dinero. Pero a mí me encantaría estar tranquilo, cantando y surtar besos de pímelo como hacer esculturas en la arena. Ahora abrimos, se abrió esta programación acá en La Rubia y bueno, yo particularmente llevo de forma sistemática un evento los días lunes, el micrófono abierto, acá. Pero por las condiciones del sitio, por la naturaleza del sitio, por los diferentes compartimentos que tiene el sitio, allá, respecto a este, no puede ser lo mismo. Es que aquel local era, mira que está aquí al lado, cada vez que paso por la puerta, me pone los pelos de punta, me da muchísimos recuerdos. Entonces, el esfuerzo se condensa en pocas personas y debe ser mucha tralla emocional y mental. Entonces, no creo que se vuelva a abrir allí, porque cuesta una vez, cuesta dos y cuesta tres. No sé si cuarto ya sería como camicace intentarlo. Ojalá, pero... Hay como una cierta melancolía y en eso estamos esforzándonos muchos para poder llegar a ese ámbito. Y al mismo tiempo, quién sabe, si algún día el cornópez vuelve. En mi verso soy libre. Él es mi mar, mi mar ancho y desnudo de horizontes. En mi verso yo ando sobre el mar, camino sobre olas desdobladas de otras olas y de otras olas. Ando en mi verso, respiro, vivo, crezco en mi verso y en el que tiene mis pies camino y mi camino rumbo y mis manos que sujetar y mi esperanza que esperar y mi vida su sentido. Yo soy libre en mi verso y él es libre, como yo. Nos amamos, nos tenemos. Fuera de él soy pequeña y me arrodillo ante la obra de mis manos, la tierra artilla amasada entre mis dedos. Dentro de él me levanto y soy yo mismo. Yo no soy de nadie, yo no tengo suelo. Yo voy por el aire y no tengo dinero, yo no soy. Yo no soy de nadie, yo no soy de nadie, yo no soy de nadie.